Música ¡Viva Bolivia unida y soberana! ¡Viva la nueva constitución política del Estado! Hermanos y hermanas, seguramente algunos agrupaciones o partidos políticos que contienen dentro de la asamblea constituyente no van a estar de acuerdo. Pero los que estamos aquí no necesitamos que ellos acepten. Lo que necesitamos es que el pueblo de Bolivia y Bolivianos que acepten para que no se lo acepte. Música 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 Música